Los fuegos artificiales constituyen uno de los problemas más urgentes con la llegada de las fiestas de fin de año, ya que noticias sobre las personas que resultan quemadas a causa de estos artefactos están a la orden del día, y también el daño que provoca en los perros. El segundo evento se ha convertido en un fenómeno viral, en el que se invita a cuidar a las mascotas especialmente durante estas fechas pues los ruidos que provocan los explosivos pueden ocasionar todo tipo de males en los animalitos. Para prevenir ese problema, la empresa de automóviles Ford creó una cabina que afirma proteger del escándalo de los fuegos artificiales y la iluminación que tanto afecta a los perros, en algunas ocasiones causándole la muerte por ataques al corazón. La novedosa propuesta que fue nombrada Quiet Kennel utiliza la tecnología de cancelación de ruido de los autos Ford actuales. De esta manera, inhiben por completo el ruido exterior, asegurando un descanso plácido al CAN. Hasta el momento se sabe que el objeto está en fase de prototipo, y no se ha revelado la fecha en que estará a la venta. No se descarta que al tratarse de materiales de última tecnología tenga un costo muy elevado. Ford trabaja desde ahora para que muy pronto la solución antirruidos para los perros sea una realidad. Sin duda, un invento que podría solucionar el problema que enfrentan miles de perros ante los fuegos artificiales de las fechas decembrinas, por lo que resta esperar para conocer el resultado final. Con información del Universal, Ojo Perú y Business Locker, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.